METROID FUSION Hola gente soy VX y estoy acá jugando METROID FUSION ¿Vamos a donde le dejamos? Más o menos, estuve recargando la vida y todo lo demás Y ahora vamos a ver, voy a probar un par de intentos en una carta o capítulo en esto, pero... Voy a probar uno ahí Estuve practicando un poco y por eso me refiero, lo intenté una sola vez Y ahí se notó por qué intenté una sola vez A ver, ahí... ¡NO! Me voy a dar un par de minutos para hacer esto y si no lo hago... No sé, lo haré... ¡Ahí está! ¡Bajando! ¡Uh! ¡Otra más! Cierto que había dos por acá ¡Ah! Lo hice más rápido de lo que esperaba, pensé que menos iba a estar... No sé, cinco minutos Bueno... Ahora que me siento bien conmigo mismo, vamos a buscar una forma de hacerme sentir como un estúpido Porque todos sabemos que es lo que va a pasar A ver... A ver... Ya que está la energía reactivada, puedo poner un poco insulado ¡Ahí me gusta más! ¡Ahí me gusta más! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ah! Por cierto, ¿vean dónde conseguí otro de los tanques de Bomba? Donde estaba todo... Donde estaban los... Hace un par de semanas que vine por acá, así que... Creo que fue en las primeras o segundas semanas que fue, no sé si me lo había errado. Bueno, saqué el misil congelante. Ahí está, zona de recarga. Un wing de superbombas. No hubiera imaginado nunca a que... Difícilmente lo recargué. ¿Sabes que has recuperado la habilidad del rayo de plasma? No me lo esperaba. Aún así, no dejes de evitar al saque. Sí, saque todavía no puede hacer fumada. Puede que también se hiciera más fuerte. Además, todavía te quedan por recuperar algunas habilidades. Todavía para tu supervivencia. Espera un momento. Más problemas, un segundo. He aislado el causante. Se ha producido una explosión en la sala Atos ARC. ¿Puedo agarrar? Ah. Estamos por receptor 5. ¿Cuedo claro? Sí. Me quedan un par de lugares para meternos, así que... Tiene que causar este tremendo averiguo a lo que está provocando. Tengo una puerta roja todavía. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Tengo que practicar un poco en los frenos. A ver. No de nada. A la navegación. Los que se emplearon el daño ha sido producido por una guerra plural, los científicos estudiaban acá, la llamaban pesadilla, bien, esto va a estar lindo, ¿no? Aparentemente, se trata de un organismo biomecánico diseñado con objetivos militares, es un poder, fuera de lo común, puede manipular la gravedad, debemos asumir que el éxito ha mimetizado, no tenemos elección, tenés que quedar con él y destruirlo, no puedo confirmar su función, ¿quedó claro? Esa cosa está fuera de control, la encuentran antes de que se utilice la estación por completo, creo que podríamos haber entrado en una estación, no sé, una presión intergaláctica y hubiera menos peligros para que el éxito absorba Entiendo que es una estación de investigación y todo, pero no había nada más peligroso para poner acá A ver Para darme gusto Me imagino que debe ser por acá arriba porque es la mucha parte de la construcción Por ahí, gracias Más misiles todavía Porque siempre viene bien poder reventar todas las situaciones Yo no lo pasé por este lado porque de otra forma no se lo puede hacer, pero es un tío estúpido Que raro es No dije nada No sé, no está Que raro es un capítulo donde yo empiezo a ser tranquila, pero todavía no está bien Digo, mientras me sigo chocando con todo lo que hay en el camino No parece ver nada Nada más que destrucción Oh, puerta abierta Ah, hoy veo un vector fuera del perímetro Sé que me gusta mucho este juego, hay varias veces donde me encantaría saber dónde caras Ah, genial esto de nuevo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 puedo usar eso, puede estar acá abajo. No está bien por acá no es. Trato de volver por el otro lado. Me están pulminando con toda la gana. Ahora que vengan para acá. Está bien, estoy en problemas. ¿Está bien? Está bien. Tampoco creo que poder acelerar acá abajo del agua. Corre, corre, corre. Está bien. Acá no tengo absolutamente nada. Ah, viene uno rojo. Ya pensé que me iba a matar. Me está haciendo todo bien en este capítulo. Me está poniendo nervioso. Cuando las cosas empiezan a poner bien. Y piensa que ya entró un poco la va a poner. Me está poniendo nervioso. Me está poniendo nervioso. Me está poniendo nervioso. No, 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 no. Vamos todavía. Vamos a ver. Sí, era por acá. Vamos a ver más que me va. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. 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 Abri el ojo. No, sin trampa. Dale. Abrí el ojo. Ahí está. Mucho mejor cuando operas. Un tanque de energía. Qué cosa es esto. Ya lo vi. Tengo que darle de acá abajo. despues en navas. trampa. ¿Qué es ahí? No se. Eso no parece. Falta nada. Y ahora voy a tener que hacer todo ese caminete de nuevo. Impresionante, ¿o no? Tengo que fijarme de nuevo, a ver si hay otro punto guardado por ahí. ¿Le voy a seguir haciendo las cosas bien? Ok. Para la primera pelea creo que llegue bastante lejos contra esa cosa. Supongo que esa es la pesadilla. Y si, se ve bastante raro. ¿Dónde era? Por acá. El partido dije que era una pesadilla o algún que otro alucinógeno. Yo lo hubiera votado más alucinógeno si hubiera comenzado el nombre de la pesadilla. Misiles Entonces sigue siendo difícil de manejar esto Pero sobre todo creo que es un capítulo donde mostré Una cierta cantidad de habilidad No es mucho, pero algo mostré A ver Espero como llegar lo más lejos posible para terminar el capítulo Quedo por acá que es la sala de datos que había sido destruida previamente Pero si, ya estoy pasado de tiempo así que Voy a andar volviendo hasta Justo hasta esas puertas antes de la batalla de frente Así que lo voy a dejar ahí Y ya saben, se dedica más para hacerlo No perder demasiado tiempo Así que bueno Que esté todo por ahora Hasta el próximo capítulo Y como vos decís a mi Sigan situalizados Chau